Hola, querido pueblo, acá les habla, me pueden decir, el facha, el fachuli, el más pijudo, el emperador, que tengo retuado, para los que no saben. Bueno, primero de todo me llamo Alex Canigia, tengo 26 años y tengo mi propio programa que es muy pija ya, que es por MTV, los que no nos conocen, y estoy con mi hermana, se llama Canigia Libere, por MTV, mi Instagram es Alex Canigia, me pueden buscar ahí. Bueno, mi Instagram tiene 844.000 seguidores, yo tendría que tener muchos más, o sea, ¿cómo voy a tener 844 nada más? Esto es re barato. Mi biografía es, bueno, me buscan como Alex Canigia, después, descripción, tengo al puto de mi manager, que es un puto de mierda. Ahí está, la tenés adentro, Fabi. Después pone el emperador, obviamente, soy yo. High Society, el más pijudo, No Barats, y bueno, ahí pueden ver mi última canción que saqué, que es Barats, y ponenle link. Bueno, mis mejores fotos, ¿qué decirte? Tengo esta de ahora. Ahí está, no pueden ver. Bien, High Society. Después tengo otra más, a ver, tengo muchas, la verdad que tengo muchas. Acá con mi amigo Donald Trump, amigo mío, muy amigo, nosotros decidimos ahí la economía del mundo. Después tengo también acá, comprando muchos shoppings, sí, hago muchas compras, me encanta la ropa, el look, creo que es algo que tenés que estar bien lookeado hoy en día, ¿viste? El siglo XXI ya es todo el look. Primero es el look y después la persona. Mirá esta terrible fotón, fotón terrible esta. Mirá, con todos mis bolsos lubi, mi gran chaleco de piel. Bueno, gente, en mi Instagram me sale Canigia y síganme, ¿sí? Si no me seguís es que sos un puto, ¿sí?